Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de art, hoy vamos a crear unas increíbles medusas, así es que ponle mucha atención. Vamos a necesitar una bolsa de plástico, de la parte donde no se abre vas a colocar cinta en las esquinas. Le darás vuelta a la bolsa, dejando las cintas por dentro, haz un rollito de cinta y pégalo en el fondo de tu bolsa. Sube la bolsa con cuidado y amárrala, trata de que no se pegue el fondo. La vas a inflar, recuerda que no la puedes inflar con la boca porque si no la llenarías de vapor. Cuando esté lo suficientemente llena, la cierras muy bien con cinta y ahora las esquinas las vas a pegar hacia adentro, para que se unan a la cinta que ya habías puesto. Con otra bolsa, recórtala en tiras y estos serán los tentáculos. Mira como comienzo a estirarlos poco a poco, pero no los vayas a estirar demasiado porque si no se rompen. Poco a poco comienza a estirarlos, tú decides que tanto quedan y cuantas marcas le dejarás. Junta todas las que tengas y yo decidí doblarlas a la mitad, para que quedaran cortas. Pueden quedar largas, es tu decisión. Cuando están todas juntas, las pegas a la parte de abajo de tu medusa. Yo decidí hacer unos ojos gigantones y se los pegué con lápiz adhesivo. Al final, sentía que algo le faltaba, entonces le pinté una hermosa boca. Y bueno, así es como deberían quedar tus increíbles medusas. Puedes agregar un poco de pintura por dentro si así lo deseas. Recuerda que estoy esperando todas tus fotografías y te quiero mucho.